Y con ese error, se mantuvo con vida. Y aquí va el batazo, la pelota de Gista hacia el Jardín Central. Una carrera viene para home. Allá viene el tiro. ¡Uy! La desvió a Zahel Sánchez. Parecía que tenía oportunidad. No sé, le quitó la pelota a Liz Solís. Y véanlo usted en la repetición. Si no tenía oportunidad de jugada en el Pentágono, lo cierto es que anota Chris Robertson y anota también Navarro. Y el partido ahora se abrió. Se desató el conjunto de aceleros de Monclo. Aquí está la repetición. Como toma la esférica José Cardona. Ahí no alcanzamos a ver si iba a tener oportunidad de sacar o no. Esta toma no es la que más ayuda. Sin embargo, terminó cortando. Bueno, terminó deteniendo la trayectoria.